¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy aguanta con la fortaleza de Hernández! ¡Todo con dos! ¡A los dos los destroza! ¡Vean el dolor de espalda que le queda a Nietzsche el millonario! Y aquí a Trevance... ...es de forma! ¡Que那個 luchador hace! Esto es lo que llamamos un double backbreaker! Le rompe el alma a los luchadores con esa fortaleza... Sus hombros, que son tan grandes, sirven como... Como dos estacas que les clavan la espalda... Se defiende ahora Jack Evans y el público se levanta, en un grito viene otra vez Sebas, pero no puede aplastarlo, wow, uy que deslocadora, es terrible, es terrible, no ha podido hacer nada hasta el momento, la 1-8-7, parece que vienen mal los tiempos para la 1-8-7, los están aplastando, los están acabando, Nicho hace el esfuerzo, pero ahí está el zorro, el zorro mostrando sus canonjías, sus alcances, capacidad, y ahora los humillan así, los amontonan como si fuesen desperdicio, y desde arriba, desde lo alto, Arturo Rivera, que va a suceder, que lo detenga, wow, el bueno de Superman, Impresionante lo que hace Sean Hernández, repetición, vean, que magnífica toma para el viaje del infinito a la destrucción del rival, es fruto en verano de escándalo, parte final, inmensa mayoría está feliz, porque los otros ya están festejando, Sean Hernández camina como si de verdad, nada le estorbara, se mueve como pez en el agua, ¿qué te parece Los Agua? Los Agua, ya lo habíamos comentado, No, rapidito, además sabes que se habituó fácilmente a la altura de México, aunque aquí estamos en buena altura para él, cerquita del mar, sin embargo, no deja de sufrir el jet lag, no, mi querido Arturo, Exactamente, lo reciben entre los dos, y lo bajan, la 1-8-7, por fin, le tomó la medida, le toma la medida a Hernández, y ahora el zorro, y con la vara que midieron están siendo medidos, Vamos a continuar en un momento más, ¿quién ganará? Esto está todavía por verse a pesar del dominio de la legión extranjera, no se despeguen de su televisor, a través de Televisa Deportes, que es un verano de escándalo. ¡Qué emocionante! Esta batalla de grandes atletas, superestrellas de la lucha, ahí tiene una señal que dice, ahora sí, aunque no me toque, ahí está, el triunfo. ¡Estamos de regreso! ¡En este verano de escándalo! ¡Parte final, sí señor! Para aquellos que aún se lo preguntan, esto es emoción. ¡No me baño, no me baño! ¡Nada! ¡Se lastima tremendamente! ¡Qué bárbaro! ¡Las cervicales! ¡Cuidado! Es que Sean Hernández fue brutal, fue contundente a la hora de ir por él, hizo que se trastabillara, y él hay ojotes pajarotes. Está Don Cristóbal de Quevedo, el zorro, con su playera que le da el honor de decir, campeón del mundo, bachetadas guajoloteras. ¡Saludos a todos los maestros en este regreso a clases! ¡Respeten a los chamacos condenados! ¡Oigan, si no dejen tanta tarea, por favor! ¡Ahí tienes espada plana para Nicho! ¡Y vamos a ver una osadía! ¡Una gran ventaja para la legión! ¡Pero lo aplacó rápidamente Joe Lider! ¡Nozago a punto de rendir a Nicho! ¡Nozago a punto! ¡Y ahora aquí está el zorro! ¡Declado la espada! ¡A la altura del estómago! ¡Y lo deja sin aire a Joe Lider, que va quejándose hacia la esquina, buscando las tablas! ¡No sé si se aferra! ¡Sí, se aferra! ¡Vaya que se lo lleva! ¡Ahí tienen ustedes ahora a Shawn Hernández! ¡El duelo! ¡El duelo está por terminar! ¡Solo dos segundos! ¡Solo dos! ¡Oye, la legión está imparable! ¡Es impactante lo que está sucediendo! ¡Debe estar pensando en algo importante, don Joaquín Rondán! ¡Porque estos de la legión han crecido muchísimo! ¡Es que, ¿sabes qué? A mí no me late que salgan con la divisa triple A! ¡A lo mejor sí los maisearon a los de la 1-87! ¡Fíjate que una cosa es importante señalar para todos nuestros amigos! ¡Cuando vemos ahora a Shawn Hernández, que pide que le aplaudan porque va a acabar con Jack Evans! ¡Pero va a acabar esto! ¡Ya lo dijo don Joaquín! ¡Legión! ¡Ay, ay, ay! ¡Milicia! ¡Ahí voy a estar con mi ejército bien organizado y los voy a acabar! ¡Oye, se le aplicó Evans! ¡En pleno tiro! ¡Llego en pleno aire! ¡Le da un giro! ¡Y no queda Shawn Hernández! ¡Y va por él con este mortal! ¡Un giro con una vuelta impresionante! ¡El baby sonrillo! ¡Baby! ¡Baby por años! ¡Baby Fox! ¡Baby Fox! ¡Oye, ahí en el brazo! ¡Qué bárbaro! ¡Tremelo! ¡Con el impulso que traía! ¡Y ahora qué le va a hacer! ¡No sé, no sé! ¡Lo va a azotar! ¡Bien Hernández! ¡Sacaba lo caro! ¡Ja, ja, ja! ¡Se puso de apechito! ¡Igual que las chivas con el atlante! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades a los otros! ¡Bueno, le ganaron a las chivas! ¡Ya cualquiera le gana! ¡Chicas! ¡Ay, menos el América! ¡Vaya no fue! ¡Verdad! ¡Oh, Jesús! ¡Ahí tienen ustedes la reacción! ¡El A-1-8-7! ¡Con la espada descuentan a Joe Lider-Nicho! ¡Vuelve a ser fauleado por el nésima vez! ¡Val! ¡Y el maiciado referee no hace absoluto! ¡Es lucha extrema! ¡Cuál lucha extrema! ¡No es lucha extrema! ¡No están yendo de un extremo a otro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí, de verdad que te la compro! ¡Ay, miren ustedes! ¡Ha dicho el millonario! ¡Va a aplicar a 1-8-7! ¡Va a acabar con... ¡Ajá! ¡Levantó las rodillas! ¡El zorro levanta las rodillas! ¡Y se queda en el llaverito! ¡Va con la silla líder! ¡Ya ves cómo sí luchan sin reglas gramaticales! ¡Están dándole! ¡Ahí tienen los dos! ¡Va por la silla! ¡Venga pareja le grita! ¡Sí, vámonos los zorros! ¡Por fin! ¡Hasta que le salió la combinación! ¡La 1-8-7! ¡Tiene a sus pies al zorro! ¡Hay que acabar con ellas! ¡Y con ellos! ¡Todo lo que sea legión hay que terminarlo! ¡Extinguirlo! ¡Desaparecerlo! ¡John, John, John Hernández! ¡El hombre que dice... ¡Ahí en su pecho tiene un tatuaje que dice... ¡Vale más morir de pie que vivir de rodillas! ¡Me gusta su forma de pensar! ¡Pero no su forma de actuar! ¿Volviste a los solventes? ¡No! ¡No, no lo leo! ¡Nunca me fui! ¡Ya llevo una escalera! ¡Hay masillas! ¡Lo que no era extrema, señor Zoyiga! ¡Sí, están de un extremo a otro! Entonces... ¡Aquí estos caballeros! ¡Vean este niño! ¡Bravo! ¡Oh, como León de la Siberia! ¡A la 1-2! ¡A la 1-2! ¡A la 1-2! ¡A la 1-2! ¡Sí, cómo no! ¡Esto se lo acaben con la libertad de John Hernández! ¡Que le apliquen la deportación inmediata! ¡Cómo no! ¡Sí, cómo no! Osawa tiene que sacar la casa de los japoneses Esa tierra Esa tierra que tiene honor Hasta la muerte Al brazo La presa de muñeca Ahora se lo va a llevar en un drive Para azotarlo contra la loma Está en problemas la legión Está en problemas la legión Momento de aprovechar la 1-8-7 Jack Evans Jack Evans Jack Evans Osawa está en problemas 1-2-3 Y ahora que festeja Ese maiciado pelón O este logro Señoras y señores Estamos en pie verano de escándalo Parte final Esta es la gran victoria Que se avecina El ejército triple A Acabará con la legión Ya lo dijo Ya lo dijo el que lo dijo Como no Claro que lo dijo Mira esta dama Y este caballero Felice Definitivamente Esto es una fiesta Y por si fuera poco Aquí viene el bonus El pilón Que le van a dar al zorro Porque bien merecido se lo tiene Traicionó a los técnicos Aunque tú ya no lo quieras recordar Mira Mira está pateando Son Hernández Quiero Ya ves Como no está maiciado Como no Ni que fuera de la tremenda Coorte Además es como una veneta Con tres patines Y natalinas Vámonos Vámonos ¿Y cuál de estos No hay ¿Qué prepara? ¿Qué prepara? La 1-8-7 Algo nuevo Como siempre Pensando a maldad Pensando en un castigo ¿Y qué? ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué? ¿Esa música? ¿Por qué? La que endulza Los oídos De don Joaquín Roldán Llega ¡Lluis Estor! ¡La milicia! ¡Ay, ay, ay! Con el reclutador Número 1 Deinis Y por si fueran pocas Nuestras desgracias Llegó en la paz De Arturo Rivera ¡Miren! 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 Que sí, descuéntalo Así como lo ha hecho Cinco veces contra ti ¡Bien, Nicho! ¡Bien, Nicho! ¡Nicho! 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 ¡Eres grande! ¡Eres millonario! ¡El más buscado! ¡Por la justicia! ¡Bien! ¡Pero buscado al fin y al cabo! ¡Aquí tienen ustedes! ¡Dejen a Conan! ¡La venganza es! ¡Majado! ¡Un platillo que se come frío! ¡Bien por ti, Nicho! Ahora sí, acaben con Conan Te lo dije Y además ¡Na! Solo repito las palabras De Don Joaquín Roldán Mi ejército Bien organizado Acaba con la legión ¡Ahí está! Nomás si se hubiera dicho Mi princesa Mi esclava Mi lequilla Pero no lo dijo Simplemente Disciplinaditos ¡Venga! ¡Tiene la comandante! ¡Esto es Erequía! ¡Subimama! ¡Ahí tienen a Nicho! ¡Ahí tienen a Joe! ¡Está ya queman! ¡Todos ustedes un testigo! ¡Finalmente! ¡Ahorita tengo! ¡Ahorita tengo! ¡Yo se hace un corre! Voy a pegar ese ojo ¡Volga ese charro de pepe! ¡Ahorita tengo! ¡No se vale! ¡Lo que han hecho con el mismo marcado! ¡Shot! ¡Ven a queremos! ¡Este es un verano que escala lo que usted vive! ¡En las pantallas de Televisa Deportes! ¡Y no se mueva! ¡Porque usted cree que no va a haber venganza! ¡Usted cree que la milicia se va a quedar tienta! ¡Esto todavía tiene mucha cuerda! ¡Y claro! ¡Usted está en el lugar correcto! ¿Ya viste que nadie es impalible? ¿Ya viste que nadie es intocable? ¿Ya viste cómo se ha hecho justicia? ¡Esta es la muestra! ¡Cállate! ¡Y es el principio del fin! ¡El principio del fin! ¡El principio del fin para todos los legionarios! ¡Es! ¡Esperado de escándalo! ¡Parte finales de Televisa!